Vecinos es una icónica serie de comedia mexicana que provocó un gran cariño por las personas. La serie se dejó de hacer por allá de su tercera temporada, por lo tanto su aclamo generó su regreso hasta tener actualmente 7 temporadas. Cada personaje nos deja grandes momentos en la serie y memes en toda la república mexicana. Por eso te traigo 15 curiosidades de vecinos. Antes de empezar publicamos 2 videos a la semana. Recuerda suscribirte, activar la campanita para más videos así. Por lo tanto, empecemos. La diferencia de las versiones de otros países como Argentina o Colombia, Vecinos sí presenta guiones originales. Existen 4 episodios donde parte del elenco de vecinos salen al extranjero, tomando en cuenta un capítulo doble. En todos los casos, el viaje se hace a Canadá. Todo elenco viajó a ese país y aprovecharon para grabar algunas escenas. Aunque no todos los actores participaron en las escenas de Canadá. Se considera a López Pérez como la familia más pobre, aun cuando Arturo tiene un trabajo estable y sueldo seguro. En contraparte a la familia Rivers, dependen en gran parte del niño Benito. Y también viven de los préstamos del padre de Lorena. Ambos son ingresos inestables pues no siempre puede disponer de ellos. Siguiendo con la familia López Pérez, específicamente tratando el tema del matrimonio entre Arturo y Magdalena, en el episodio del nuevo puesto de Arturo, se menciona que hace varios años un amigo de Arturo llamado Juan Chumacero lo presentó con Magdalena, quienes terminarían por casarse y formar una familia. Aunque un poco disfuncional. Esto se contradice un poco con lo mencionado en el episodio cuando un esposo se va, pues ahí es una amiga de Magdalena quien lo presenta cuando están en el colegio. El episodio llamado el recolector industrial, en la primera temporada, después de que Magdalena se queja de haberse casado con Arturo, Marco le pregunta la razón de por qué se casó con él. Magdalena le contesta que fue por culpa de su hermana Alejandra, entendiendo que el nacimiento de Alejandra resultó el matrimonio y no es ella el resultado del mismo. El personaje de Benito Rivers, hay una escena del episodio primer amor, en ese episodio casi al final Benito se queda muy triste sentado en una banqueta, pues una niña que a él le gustaba decide cortarlo y después Silvia trata de consolarlo. En esa escena Benito tiene su cara volteando al suelo con una mirada triste, a punto de llorar por el mal momento, pero cuando Silvia se siente junto a él su pecho lo distrae y Benito levanta la mirada poco antes de decir su diálogo. Me imagino que ese vistazo del pequeño no estaba contemplado en la secuencia, pero así se quedó la escena. El edificio está marcado con un número 443 en la entrada y los números están colocados en diagonales, solo que esta disposición de esta diagonal no siempre es igual. Durante la primera temporada, la reja de la jardinera es de color negro, a partir de la segunda temporada cambia de color a blanco, finalmente los episodios olímpicos vuelve a ser negra. El episodio de la pintura del edificio, la fachada es pintada de color púrpura, a partir del siguiente capítulo, la vampira bonita, el edificio vuelve a su desgasto color original, anaranjado. Nunca se aclara cómo se retiró la pintura nueva. El episodio se acabó el agua, Benito se queda atrapado dentro de una cisterna que está en la parte de atrás del edificio. Y el episodio de la fuga de gas, la entrada de la cisterna, también se observa más adelante. En el episodio del tesoro perdido, los vecinos se reúnen otra vez en la parte de atrás para hacer una excavación. Aunque se trate del mismo escenario, la entrada de la cisterna no aparece. El interior de los departamentos cambia de la segunda a la tercera temporada. Al inicio de los pasillos que lleva a las habitaciones hay un arco y unas columnas que solo aparece en la tercera temporada. También la decoración blanca de las paredes y varias de los cuadros colgantes. Además de los muebles y objetos sobre estos son diferentes. El color de los departamentos también cambia un poco en los departamentos 101, 201 y 301. Presentan al inicio una tonalidad crema y más avanzada la serie cambia a amarillo. Por su parte, en los 102, 202, 302 las paredes son de color azul y verde. Y después aparece con dos tonos de color azul. Y ya que mencioné los departamentos, en el 101 donde vive la familia Rivers, hay un par de butacas de cine cerca del librero. Y en el pasillo, y en el pasillo una alfombra roja. Además de cuatro sillas de director, una con el nombre de Frankie Rivers, la segunda dice Benny Rivers, la tercera George Lucas y la cuarta simplemente dice director. La idea de los personajes, y no de los actores, al inicio de la serie, de acuerdo a observaciones se determinó que Frankie Rivers tiene 50 años, Benito Rivers tiene 5 años, Marco López tiene 17 años, Pedro Medina tiene 30 años, Arturo López tiene 44 años y Silvia Olvera con 30 años. El total de inquilinos que alguna vez habitaron por lo menos un día en el edificio desde el inicio de la serie Hacienda 29, Conserjería, Germán, Jorgeis y Sixto. Departamento 101, Fuanqui, Lorena, Benito, Patricia y un intruso. Departamento 102, Luis, Pedro y Regina. Departamento 202, Roque, Vanessa, invitado de Roque y Cata. Departamento 301, Magdalena, Arturo, Alejandra, Marco y Yegis. Departamento 302, Casimiro, Pérez y Cosme. Cuarto, Sammy, Alfalfa y Miguel Luis. Vecinos se volvió una de las series preferidas de la audiencia mexicana por los contextos reales y controversias de México. Si te gustó este video, regálame un like, comentar cuál es tu mejor momento de vecinos y una frase de algún personaje. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así me apoyarás bastante y así seas parte de Extra Actos. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete y activa la campanita!